Si quieres que Youtube te avise cada vez que subo un nuevo video solo dale click en suscribirse y darle aquí en la campanita de notificaciones Antes de comenzar con el gameplay quiero enviar varios saludos por aquí a las personas que apoyaron mi último video de Leon Kennedy de Resident Evil 2 para GTA V más instalación El primero va para Vicente Ugalde, por aquí Damien95, también el amigo Chris Morales, Enzo Ben Gens, Ben Gens creo que así se dice Antonia Mezcua, también por aquí Cocoloco101, Ignacio Azuaje, Bastian Nikox, Imanol Catrier, por aquí tutoriales y gameplays, La Nueva Antrax, Cristian Ordoñez, Luis Morales Cocoloco otra vez, Dark Mods, por aquí Pik Diego o P-I-C-P-Y-C-K-Diego, Bastian Nikox, Cocoloco de nuevo y Rockstar Mod A los que no les he respondido ahorita lo voy a hacer, no se preocupen, la cosa es que estoy retomando ahorita todo esto Así que bueno, no se preocupen, ya les voy a responder los comentarios que no he respondido Y bueno, poniendo también en la lista de mods pedidos en Discord, todos los que vayan allí Por ejemplo a Bastian Nikox y bueno, por aquí también que me pidieron otro Diego me pidió otro y bueno También muchas gracias a todos los que bueno, siempre me apoyan en lo que viene a ser mi pestaña comunidad Y la verdad, muchas, pero muchas gracias Tengo aquí comentarios de todo tipo respecto a lo que puse hace una semana Que era 23 de Enero, no iba a sacar video por esto y esto y esto Y bueno, di mis motivos, ¿no? Y bueno, muchos me pusieron comentarios muy bonitos, de verdad, se los agradezco demasiado Y bueno, alentadores, sin más, de verdad, se los agradezco mucho Y claro que sí, Venezuela será libre Y bueno, en lo que respecta a mi último post, de verdad, 25 likes Wow, o sea, de pana, se los agradezco un montón Y bueno, los comentarios, toda la cosa, verdad, un montón Gracias a los 1.936, ¿y qué 1.600? Me quedan los 1.600 1.936 suscriptores, verdad, un montón Bueno, son todos importantes, verdad Desde el corazón se los agradezco un montón Y bueno, ahora sí, pasamos ¡Hola, hola, hola! Muy buenos días, amigos de YouTube Aquí, Gamestep, y hoy vengo con un nuevo video Para mi canal, para los inscriptores Y bueno, si resulta que no he podido sacar video Debido, como ya lo dije en la pestaña comunidad A los últimos acontecimientos que, bueno, que han sucedido aquí en mi país Y, bueno, estaba como, eh, como buscándole la vuelta a todo, ¿no? O sea, como entendiendo que era lo que pasaba Y, bueno, ya como ustedes saben Eh, la cosa no está normal todavía Pero, pero bueno, la verdad es que tampoco es que O sea, voy a olvidar el canal, así como así Y esto y aquello Por, por estas cosas, ¿no? Porque, bueno, lógicamente no es la idea Y bueno, muchos también esperaban verme aquí otra vez Esto y aquello Entonces, bueno, yo les dije ¡Claro que sí! ¡Claro que voy a volver! En los comentarios se lo dije Que, bueno, que iba a volver pronto Y va en esto y aquello, bueno, toda la cosa Esta vez nos, eh, nos trasladamos Hasta la base Spectre en India 2025 Y los objetivos principales van a ser Defienden las instalaciones de los ataques de la SOC O SDC Creo que esto es una de, no sé Ok, vamos a empezar el nivel por aquí Como ya lo dije Esto es como un ejemplo Un ejercicio Protege la central eléctrica Ok, vamos Ok, vamos a terminar Empezar matando a esto para poder Lógicamente seguir Con el procedimiento Que creo que sería La defensa de las demás ¡Shit! 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 Lo más normal es que lleguen del otro lado O sea Pero no, al parecer llegaron Desde este lado Que fue el que Entramos, ¿no? Ok, ya eliminamos ¡Oh, shit! ¡Shit! ¿Y por qué estos salieron de aquí? ¡Sí! ¡Sí! Yo no sé si fui muy bestia de pana ¡Uh! Otra vez Necesito un arma Brother Necesito un arma Toma ¡Shit! ¿Pero por qué no puedo? ¡No! ¡Estúpido! ¡No! Aquí me pasaron para otro De mi equipo Ok, ok Llegan más Llegan más Llegan más ¡Oh, shit! Malvada sea, ¿no? Ok, aquí Ya matamos a los que Normalmente deberían ser difíciles ¿No? ¡Oh, shit! Mírate aquí Quedan muy pocos soldados Entonces no sé Qué coño La madre va a pasar aquí Si ¡Shit! Ya lo dije ¡No! Ok, matamos a este Y vamos a ver Si podemos seguir aquí ¡Shit! Otro del equipo perdido Yo no sé Yo no sé Si esta la gano Pero lo más seguro Es que no Lo más seguro Es que no 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 Control de torreta Confirmado Vamos a neutralizar A la infantería Amenaza eliminada Águila batida Guard enemigo inutilizado Atacando a la infantería enemiga Apuntando a la infantería enemiga Cuerra seguro Águila batida Baja confirmada Baja confirmada ¡Ellos se están moviendo! Uno menos Ok Ok, ok, ok Vamos a ver si los exterminamos a todos Creo que sí Pues sí, pues sí Creo que sí Ok, al parecer Esta misión fue solo como un ejemplo A ver cómo te desenvuelves En el campo, ¿no? Me imagino O sea, porque no veo de otra Lógicamente también estábamos cubriendo Lo que viene a ser esa base, pero bueno Misión cumplida Confirmamos Y bueno, ya Misión cumplida, ¿no? Y bueno, hasta aquí llegamos con Este gameplay, este capítulo más De Call of Duty Black Ops 2 Excelente trabajo, Mason Este señor, Mason Rescata Woods Ya está, las pasamos, ok Mason Rescata Woods Dispositivo del celerio Interrogatorio A Kraschenko Y... No, este creo que no No, sí, ya está Naufragio Bueno, toda la cosa, ¿no? Vamos a continuar Y al parecer la que viene Sería esta, ¿no? Asegura A Raúl Menéndez, ¿no? Bueno, para el siguiente capítulo Voy a hacer este Y bueno, espero que les haya gustado Mucho este gameplay Y... Para el siguiente video Lógicamente Va a ser Eh... bueno Para el capítulo, ya lo dije Sería este Para lo que vienen a ser Los tutoriales Sería uno de GTA Que ya vengo tiempo Diciéndolo Bueno, pensándolo Y toda la cosa Y es uno de los que me han pedido En lo que viene a ser La pestaña Bueno, no la pestaña En Discord Y toda la cosa, ¿no? En la pestaña de listas Pedida Eh... Lista de mods Pedida por subs Lista de mods Sí, sí Y bueno Eh... Es un mod muy interesante Así que bueno Se los voy a traer Mañana Como siempre digo Un día Gameplay Un día Eh... Tutoriales Así que bueno Si te gustó este video Dale like Comenta, suscríbete Comparte que me verías Un montón Y bueno señores Hasta el siguiente video Adiós